Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Oriente Noticias en este año 2020, donde hemos estado charlando con varios de los alcaldes electos y aquellas personales que fueron personalidades durante el año 2019. El turno en la tarde de hoy es para el alcalde electo que ya está ejerciendo sus funciones de uno de los municipios más antiguos del departamento de Santander y el municipio más alto de todo el territorio colombiano, con 3.350 metros sobre el nivel del mar, es la altura, estamos hablando del municipio de Betas, enclavado en la provincia de Soto Norte, en el departamento de Santander y por eso voy a presentarles a continuación a Hernán Bautista, el alcalde del municipio de Betas. Hernán, bienvenido a Oriente Noticias. John, muchas gracias al canal Trobo por este espacio y por supuesto saludar a nuestros amigos del departamento de Santander, de la provincia de Soto Norte y en especial del municipio de Betas, el municipio más alto del país como usted lo mencionó y el pueblo pesebre y paraíso minero del departamento. Muy bien, hay un adagio popular que dice que la tercera es la vencida, podemos decir que a usted le funcionó como anillo al dedo. Claro que sí, fue un trabajo bastante difícil, complejo porque usted entenderá que para una campaña que requiere recursos, que requiere experiencia, que requiere de alguna manera un bagaje en lo político es complejo. A nosotros nos tocó lucharla tres veces, tres oportunidades, desde el 2011 el proceso, tres campañas continuas y por supuesto pues logramos la oportunidad de que los betanos nos dieran esta valiosa herramienta para poder trabajar por el desarrollo de nuestro municipio de Betas. Bueno, Hernán, usted es comunicador, ¿cómo un comunicador o en qué momento se le prende la chispita por querer entrar al tema de una alcaldía, ser el primer mandatario de un municipio? ¿En qué momento pasó eso? Fue algo interesante porque yo trabajaba aquí precisamente en el Canal Troco en un programa de televisión recorriendo Santander y Norte de Santander, mostrando cultura, costumbres, historia de nuestros municipios. Digamos que en esa experiencia tuve la oportunidad de compartir con muchos alcaldes, con muchos municipios, ayudando en temas de promoción de la gestión, de las riquezas turísticas y culturales y precisamente en medio de toda esa experiencia y todo ese recorrido que hice por el departamento, yo veía que a mi municipio le faltaba mucho, que mi municipio estaba atrasado, que otros municipios tenían muchas oportunidades, muchos proyectos que avanzaban y que Betas se quedaba atrás. Y a raíz de eso pues vino la idea, quería un consejo para iniciar una carrera política de alguna manera, aprovechar esa experiencia, pero se presentó la oportunidad de que no había más candidatos en esa oportunidad, solo había un candidato en nuestro municipio. Entonces yo dije, no, pues si hay un solo candidato pues tengo la oportunidad de medirme también en el proceso, de iniciar el trabajo comunitario y mostrarme o de alguna manera empezar el proceso ya electoral a ver con qué resultado obtenía y de alguna manera esa primera experiencia nos permitió llevarnos la mitad de la votación del municipio. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2011 precisamente, tuvimos un promedio del cuarenta y pico por ciento, perdón, treinta y pico por ciento y eso nos permitió de alguna manera empezar a dejar una base en el proceso y empezar a seguir trabajando y obviamente pues ya en la tercera campaña el resultado se vio afortunadamente. Bueno, hay personas que tal vez se frustran en el primero o en el segundo intento, pero usted siguió adelante con su convicción de que quería hacer algo por su municipio, por ese municipio que lo sacó adelante y que lo vio nacer, ¿qué lo motivó a perseverar en ese objetivo y a no desistir y dar un paso al costado? Es difícil porque de alguna manera, primero sin experiencia en lo político como tal, segundo sin el recurso que en estos procesos se requiere para poder lograr su objetivo, obviamente pues de alguna manera teníamos esa limitante, pero consideraba que lo más importante era precisamente estar con la gente, conocer esas inquietudes, estar muy de cerca en nuestras veredas, Betas tiene siete veredas, recorriendo precisamente nuestro municipio nos dábamos cuenta que Betas seguía, seguía como en esa incertidumbre con todo el proceso que hemos tenido que enfrentar con la delimitación del páramo Santurban y toda la problemática social que tenemos, pues me venía dando cuenta a raíz de las últimas administraciones que Betas podía dar más, que Betas es un municipio tan cerca de la ciudad, tan pequeño, que tiene muchas ventajas, siendo rico en agua, rica en oro, podíamos empezar a de alguna manera proyectarlo de una manera distinta y por eso en la primera campaña pues el proceso nos permitió para digamos que conocer más la gente, estar más en contacto con ellos y de alguna manera pues nos motivó a seguir luchando, a seguir perseverando y considero que la perseverancia en este caso, porque nosotros no compramos ningún voto, nosotros nos hicimos una campaña limpia, honesta, fue lo que nos permitió de alguna manera también ya pues entregar ese resultado que hoy conocemos los Betanos. ¿Qué hizo diferente en esta oportunidad, en esta campaña a las otras dos anteriores que no había podido alcanzar esta meta? ¿Qué hizo diferente? Usted dijo, bueno, he cometido estos errores o en esta vez simplemente volvió y puso su hoja de vida frente a la ciudadanía para que lo eligieran. ¿Hubo algo, algún factor que diga usted, esto fue lo que me catapultó a mí a ser el alcalde de Betas? Tal vez tuvimos la oportunidad de comunicar mejor, considero yo, porque de alguna manera en una campaña política siempre nos enfrenta a una serie de inquietudes, a una serie de inconvenientes, a una serie de comentarios que muchas veces las campañas usan en contra de un candidato para venderlo de otra manera. A mí me decían que yo era anti-minero, que yo no apoyaba a los mineros siendo minero, siendo de familia minera. Entonces yo decía que en esta campaña teníamos que fortalecer mucho más esa parte de acercarnos más a ese minero y hacerles ver que realmente nuestro compromiso sí era real y sí estaba con ellos. Entonces de alguna manera recuperamos ya más confianza en el sector minero, que fue el que de alguna manera también me dio un respaldo fuerte para poder llegar y obviamente pues que esa comunicación que manejamos, que hoy también a través de las redes sociales, que sirve mucho para llegarle más a la gente, nos permitió de alguna manera acercarnos más. Pero lo importante también considero es que ese recorrido, el conocer la gente muy de cerca, porque nuestra campaña fue casa, casa, finca, finca. Eso ayuda mucho a que el contacto ciudadano, a que escuchar al elector realmente sea una clave fundamental en esta campaña considero que se dio y obviamente pues ahí está el resultado. Muy bien, bueno, retrocedamos un poco y volvamos al 27 de octubre del año pasado. ¿En dónde estaba usted cuando se cierran las urnas y empiezan a entregarse los primeros boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Y cómo lo tomó la decisión del pueblo de escogerlo usted como nuevo alcalde? Pues nosotros no teníamos sede de campaña. La sede de campaña era la casa de mi mamá, que queda enfrente al parque del pueblo. Estábamos todos por supuesto en familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mis familiares y con todos los amigos betanos que han luchado conmigo desde la primera campaña y por supuesto otros amigos que se fueron uniendo en el transcurso de las dos campañas. Muy tranquilos considero que ya en una tercera campaña uno ha madurado un poco más en esos procesos, está uno más concentrado en que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, como debe ser, que realmente las autoridades brinden garantías y por eso pues estábamos en mi casa en comunicación con los testigos electorales que teníamos en las cinco mesas que tiene el municipio para el proceso y obviamente pues digamos que llegaron los resultados, conocíamos que ya estábamos arriba, que ya la ventaja no podía pasar por encima del resultado positivo. Entre otras cosas que fue muy rápido, ustedes supieron muy rápido. Sí, eso fue prácticamente en media hora, por mucho 40 minutos. Entonces de alguna manera pues nosotros conocimos los resultados, pero ya como la experiencia y como el mismo miedo que le da a uno de pronto de cantar victoria sin estar seguro, porque en un proceso electoral cualquier cosa puede pasar. Digamos que en la segunda campaña hasta el segundo boletín yo iba ganando y en el tercero me bajé, entonces de alguna manera yo decía esto no puede, uno no puede confiarse en que ya el resultado está porque puede pasar cualquier cosa. Entonces digamos que teníamos el resultado a la mano, ya sabíamos que habíamos ganado, pero estábamos confirmando con otros testigos en otras mesas para poder ya digamos que estar seguros y decirle a los betanos que me habían elegido el nuevo alcalde de Betas. Ya cuando nos comentaron, pues la alegría fue enorme porque ha sido una lucha fuerte. Esto ha sido un sueño de no solo mío, sino también de mi familia, de mi mamá, mis hermanos que han estado acompañándome, de un grupo de amigos que han estado siempre en este proceso y obviamente pues automáticamente la gente salió contenta. Me levantaron y me sacaron al parque, a la plaza principal a decirle al pueblo que sí habíamos podido, que sí habíamos demostrado que sin plata se podía ganar y que obviamente Betas hoy merecía una oportunidad y que Betas tenía una esperanza de poder empezar a hacer un proceso político que nos permita de alguna manera llevar a Betas a donde todos queremos, que es proyectarlo de una manera distinta para que Betas avance un poco más. ¿Qué le espera Betas bajo su mano? Mire, somos una esperanza. De alguna manera nuestros betanos, nuestros amigos confían en mis capacidades, confían en que realmente puedo representarlos muy bien y yo hoy les digo a los betanos eso, precisamente confíen en mí, esto apenas empieza, tan pronto iniciamos y esto es un camino de cuatro años en los que vamos a tener por supuesto muchos errores, pero también en los que vamos a estar muy comprometidos con ellos, vamos a representarlos muy bien, con dignidad, con respeto, vamos a gestionar de una manera que los betanos sientan que realmente el gobierno se acerca, vamos a acercar mucho más la alcaldía, la gente, vamos a hacer un gobierno de todos, una alcaldía de puertas abiertas donde realmente el ciudadano sea lo primordial y donde nuestros amigos betanos que confiaron en este proyecto político sientan que realmente esto cambió. Esta es la, digamos que la meta que tenemos, porque cuando uno proyecta un cambio, pues tiene que al final demostrarse, si no, no está haciendo nada. Entonces tenemos un reto muy grande, pero también estamos convencidos que con compromiso, con voluntad, con sentido de pertenencia, seguramente Betas va a cambiar en los próximos cuatro años. Bueno Hernán, el pasado 31 de diciembre, usted ya tomó posesión de su cargo, se paró frente a la ciudadanía que lo eligió como alcalde de esta bella localidad del departamento de Santander y ya supongo que usted siente ese compromiso ya real directamente con ellos, de todo aquello que les prometió en campaña y quisiera preguntarle en este momento, ¿qué es lo primero que va usted a cumplirles a estas personas que lo eligieron usted como alcalde de Betas? Mire, el compromiso está y es claro, desde que sentimos y supimos que habíamos ganado, digamos que cogimos este tema con mucha madurez, con mucho sentido de pertenencia, empezamos un proceso largo de empaparnos de todos los temas, aprovechamos el empalme para poder conocer más de cerca el estado actual del municipio, desde lo financiero, desde todo el tema administrativo y obviamente pues iniciamos ya el gobierno, incluso ya pasamos por ferias y fiestas, un espacio que también nos permitió mostrarle al departamento de la provincia que Betas vive, que Betas no se va a acabar, que Betas tiene mucho por mostrar, que tenemos mucha cultura, mucha historia, muchas costumbres y obviamente pues mi compromiso está latente y decirle a los betanos que aquí estamos para empezar a organizarnos, ahora viene el plan de desarrollo, la construcción de ese plan de desarrollo que va a ser un plan de desarrollo concertado totalmente con nuestras comunidades, con nuestras siete veredas que va a ser un plan de desarrollo muy bien organizado para que nos permita de alguna manera la consecución de recursos que obviamente es lo que más está esperando la gente, la gente está esperando un alcalde que traiga recursos y que los invierta y que muestre resultados y eso es lo que yo quiero hacer, no un alcalde que llegue a sentarse a un escritorio y a liderar un proceso, sino que también realmente muestre esa capacidad y que Betas lo merece además. Bueno, usted ya escogió las personas que ya desde el pasado primero de enero empezaron a trabajar con usted, es un equipo o un grupo de personas del cual todos los betanos pueden estar seguros que harán lo mejor, el mejor esfuerzo por sacar a Betas adelante. Sí, mira, aquí lo importante es que uno escoja un equipo confiable, un equipo que realmente también se ponga la camiseta con la administración y que realmente se comprometa a mostrar esos resultados que estamos esperando. Yo considero que el equipo que conformamos va a hacer todo lo posible porque esa fue una de las principales razones para cuando ya estuvimos hablando del proceso de organización como tal y yo considero que este equipo realmente va a dar todo de sí para poder demostrarle a nuestros betanos, a nuestros mineros, campesinos, agricultores, madres, cabezas, familias, a nuestros adultos mayores que tienen una administración amiga, que tienen una administración dispuesta a trabajar con todo el empeño posible para sacar adelante nuestro municipio. Bueno, Hernán, voy a invitarlo a que hagamos una pequeña pausa y a nuestros televidentes decirles que no vayan a cambiar el canal, que se queden acá con nosotros en este especial y en este diálogo importante con Hernán Bautista, alcalde del municipio más alto del territorio colombiano, el municipio de Betas, 3,350 metros sobre el nivel del mal. Pausa y ya continuamos porque vamos a empezar a desglosar aquellas cosas en las que va a trabajar y los retos que va a empezar a desarrollar Hernán Bautista como alcalde de Betas. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en este diálogo con Hernán Bautista, alcalde del municipio de Betas, comunicador de profesión y ahora tiene las riendas de sacar adelante a esta bella población del departamento de Santander como lo es el municipio de Betas. Hernán, hay uno de los retos tal vez más grandes que tiene este municipio y que tal vez administración tras administración pues han tenido este mismo reto y hoy le toca a usted y tiene que ver con una de las principales, por no decir que la principal actividad económica que tiene el municipio de Betas y es el tema de la minería que durante los años que tiene Betas pues se ha destacado por este tema del sector minero. Sí, miren, Betas es un pueblo 100% minero, 460 años explotando esas minas con responsabilidad, con aprecio, con cariño porque es la principal fuente económica de nuestro municipio, el 85% de la economía de Betas gira en torno a la actividad minera y el 15% restante pues depende en gran parte del comercio, pero ese comercio depende de la minería. De alguna manera esta actividad económica es la que nos mantiene vivos, la que ha generado desarrollo local, la que le ha dado empleo a los betanos y la que de alguna manera nosotros los betanos no estamos dispuestos tampoco a cambiar. Es difícil el tema, la crisis social que hoy vive nuestro municipio por todas las decisiones que se han tomado desde un escritorio, decisiones ambientales que hoy mantienen en vilo jurídico a nuestros territorios, realmente nos preocupa porque la zona está pasando por un momento terrible, muy difícil y nosotros obviamente pues como nuevas administraciones estamos heredando este problema, digamos que estas inquietudes y tenemos un gran reto que es precisamente buscar soluciones frente a esta problemática. Bueno, cuando habla de la problemática social y de las decisiones que se toman detrás de los escritorios, hablamos específicamente del tema del páramo de Santurbán y de la delimitación y esos aspectos que conllevan a esta situación. Sí, claro, mire, Betas tiene declarado un parque regional Santurbán, parque regional natural Santurbán, en el que se afectaron más de 150 predios del municipio de Betas. Usted entenderá que cuando se firma un parque regional en aras de conservar el ecosistema, pues obviamente queda prohibida todo tipo de actividad, agropecuaria, minera y demás. Estas fincas que están dentro del páramo de Santurbán, pues obviamente quedaron vetadas de todo tipo de actividad, no se puede ejercer ganadería, agricultura y esta es la hora, después de casi 10 años, el Estado todavía no ha definido qué hacer con estas familias. Todo el tiempo sienten el certidumbre que el Estado mismo las está desplazando, que les está diciendo usted no puede tener aquí gallinas, no se puede tener vacas, que es de lo que realmente puede vivir un campesino hoy. Y tampoco le está dando una solución, una opción. Entonces, de alguna manera, esta delimitación o esta adopción del parque regional Santurbán fue una de las decisiones que más ha afectado a nuestro municipio de Betas y por supuesto las demás que han venido, la delimitación del páramo de Santurbán, que fue tumbada a través de una tutela, que ahora estamos en proceso de concertación y que prácticamente también nos mantiene a la incertidumbre porque no sabemos cómo va a quedar. Y esto teniendo en cuenta que nuestro municipio está a más de 3.300 metros. Como usted lo decía al inicio del programa. Entonces, de alguna manera, si lo miramos desde lo técnico, el páramo está aproximadamente 2.500 metros hacia arriba. Entonces, si decimos que vamos a conservar el páramo, pues estamos hablando de que vamos a delimitar un área donde queda incluido todo el territorio del municipio de Betas. Entonces, de alguna manera, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista técnico, estamos condenados a desaparecer. Entonces, tenemos Parque Regional Santurbán, delimitación Santurbán, ahora viene todo el tema de Ponca, planes de ordenamiento y manejo de cuencas hídricas, que es otra amenaza que tiene la región porque, de alguna manera, al tratar de, digamos, que de conservar el área y de conservar el agua, las fuentes hídricas, desde un escritorio, basados desde lo técnico, desde un mapa, no se está analizando el tema social y eso está permitiendo que, obviamente, pues las decisiones que se tomen, lo único que dejen es un vacío jurídico terrible que ahora tenemos que enfrentarlo con el plan de ordenamiento territorial, perdón, el esquema de ordenamiento territorial y con la construcción del plan de desarrollo porque todas estas decisiones afectan el uso del suelo y, obviamente, al afectar el uso del suelo, usted va a tener muchas limitaciones a la hora de construir el plan de desarrollo que es el que proyecta, de alguna manera, al municipio. Bueno, ¿cómo es ese tema del paso de la minería artesanal que durante, usted me dice, más de 400 años se ha venido explotando allí en el municipio de Betas a pasar a tecnificar un poco más esta situación y hablar ahora ya de megaminería en este importante sector? ¿Qué es lo que pasa? Para que nuestros clientes entiendan un poco de la situación que ustedes están viviendo allí, que están precisamente en el epicentro, en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, a diferencia de, como de pronto la vemos, aquellos que estamos más alejados del sector del Páramo. Bueno, mire, hay algo claro. Nuestra minería ha sido ancestral, netamente cultural. Nuestros mineros han aprendido de generación en generación a hacer minería, de sus abuelos, de sus tíos, de sus nietos y demás, han enseñado a sus nietos y demás. Nuestros mineros no se han tecnificado, de alguna manera, desde lo académico. Hemos venido tecnificándonos solos, sin el apoyo del gobierno, ni mucho menos, porque nosotros sí tenemos claro que debemos conservar nuestro ecosistema y lo hemos conservado. Por eso, el Páramo de Santurban está totalmente hoy conservado. Eso es una muestra. 460 años haciendo minería, responsable, y el Páramo está intacto. Porque nosotros, primero, no explotamos en el área del Páramo. El Páramo está mucho más arriba, todo el tema lagunar y demás. Estos mineros han venido tecnificándose a través de diferentes proyectos que ha tenido acompañamiento del mismo gobierno, pero, de alguna manera, con mayor interés por parte de los mismos mineros. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, unos mineros vendieron sus títulos a unas empresas extranjeras que llegaron a la zona a explorar. Pero, a raíz de toda la, digamos que toda la presión social que se ha hecho desde la ciudad, pues, estas empresas, de alguna manera, dejaron sus proyectos quietos y nos dejaron con la incertidumbre. Porque hoy tenemos empresas, pero no están trabajando. Y si las pocas empresas ancestrales que quedaron en la región no pueden sostener la economía del municipio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en el ojo del huracán por la presidencia, en el caso de Minesa, por ejemplo, que está en el área de California, no en Betas. Pero el hecho de tener una empresa al lado, pues, obviamente, genera incertidumbre en la zona, sobre todo aquí en el área metropolitana. Viene la presión social que busca proteger el páramo de Santurban, pero, de alguna manera, este proceso lo único que está haciendo es afectando la región y la pequeña minería, la ancestral, que es la que sí realmente ha demostrado que ha sido responsable durante toda la vida. Bueno, hablaba Minesa que afecta, o bueno, tiene injerencia directamente en el municipio de California y en el municipio de Betas, ¿quién estaría allí como detrás de la minería a grandes proporciones o tecnificada? ¿Qué pasó con Greystar? No, Greystar era antes de Minesa. Pues, inició Greystar, después entró Ecooro y después Minesa, pero eso se centra en títulos de California. Minesa tiene un título que alcanza a tocar parte del municipio de Betas en la parte baja, pero ese título, prácticamente, pues, según la empresa, no pretende explotarlo. Ellos tienen otro título de interés como tal del proyecto. En el municipio de Betas hay otra empresa que se llama Redigol, pues, que tiene unos títulos como tal, pero que, pues, de alguna manera está sin operaciones porque, pues, toda la limitación del páramo tiene parados los procesos y, obviamente, pues, lo más seguro es que en el municipio de Betas no pueda explotar por la altura en la que se encuentra el proyecto, digamos que los títulos. Y usted ha estado muy al tanto de las diferentes socializaciones que se han hecho con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente en las visitas y, precisamente, hablando con la comunidad sobre el tema de la delimitación del páramo. ¿Cómo ve usted ese ambiente? ¿Se ve esperanzador o se ve de pronto que va a ser una piedra en el zapato para ustedes poder salir de esa problemática social, como usted lo ha anunciado y lo ha nombrado acá en este especial, que se está viviendo a raíz de la minería? ¿Qué pasa ahora con la designación del ministro Carrasquilla como ministro ad hoc, precisamente para ese tema de la delimitación del páramo? Mira, a nosotros nos preocupa que la delimitación se vaya a determinar, de alguna manera, desde un escritorio, como todas las decisiones que se han tomado. ¿Y esto por qué? Porque es que ya se adelantó la etapa, la fase de consulta de la nueva delimitación del páramo, estuvieron en el municipio de Betas, en el municipio de California, el Ministerio de Ambiente y demás, pero realmente las propuestas que las comunidades, que los mineros ancestrales han planteado frente a este proceso de delimitación, muy pocos las tienen en cuenta. Usted realmente analiza la propuesta del ministerio, que incluso ya está publicada en la página web, hay una línea preliminar base que el ministerio piensa adelantar o delimitar y lo único que uno ve es que realmente el gobierno no está escuchando a las comunidades, el gobierno no está analizando la situación socioeconómica de la región, porque es que es muy fácil desde lo técnico, desde un mapa, usted decir que desde aquí vamos a limitar y vamos a proteger, pero no se está dando cuenta de que dentro de esa área hay comunidades, hay un municipio, porque en el caso de Betas, el casco urbano del municipio puede quedar dentro del área limitada, entonces, ¿cómo va usted a, digamos que a proyectar administrativamente y territorialmente un municipio si prácticamente está vetado en todo sentido por estar en área protegida? Entonces, de alguna manera, a nosotros nos preocupa que el Estado, el gobierno, no delimite el páramo, digamos que lo delimite sin tener en cuenta las inquietudes de las comunidades, sin tener en cuenta la realidad, porque una cosa es decir, vamos a conservarlo por aquí, sobre un mapa, y otra es llegar a la zona y darse cuenta que dentro de ese mapa hay gente viviendo, ahí no hay animales, como le digo yo. Usted ha hablado hace un momento que no es solo el sector de la minería el que se ve afectado, sino también el tema de la ganadería, los demás agricultores que no van a poder seguir ejerciendo su actividad a partir de esa delimitación del páramo de Santo Urbano, entonces, ¿qué va a pasar prácticamente con todo el eje económico que se centra en torno a Betas? Precisamente ahí es donde está ese vacío jurídico y esa incertidumbre que vive la región, porque el Estado nos dice, esta área va a quedar protegida para eliminar todo tipo de actividad, pero no nos busca opciones, no nos plantea soluciones. Hoy el Ministerio está hablando de la posibilidad de pronto de ceder algunas áreas o de lograr una reconversión minera acompañada de un proceso que el Ministro y el señor Presidente habla de conservar produciendo, pero realmente en Betas no aplica, porque si usted lo ve desde lo técnico, usted dice, pero ¿dónde vamos a adelantar un proyecto, por ejemplo, de cultivo invernadero, un proyecto de reactivación del campo, si los terrenos, el uso del suelo va a quedar en área protegida? Entonces, de alguna manera, esa incertidumbre que hoy tenemos en la región es bastante preocupante y precisamente aprovecho este espacio para hacer un llamado a esos ambientalistas, a esas ONGs ambientales que tanto dicen a Mar Santurbán, a esos líderes políticos que hoy se rasgan las vestiduras en las calles luchando por Santurbán, que analicen muy bien la situación porque esta presión social, lo único que está haciendo es afectando la economía del municipio y desplazando, por supuesto, a más de 30 mil habitantes que tiene la provincia, porque no solamente es en Betas, esta problemática afecta al municipio de Etona, que está en gran parte del Páramo, California, parte de Suratá y, por supuesto, otros municipios del norte de Santander. Bueno, ¿qué se va a idear usted para menguar un poco esa difícil situación que tienen ustedes en materia económica? Bueno, nosotros vamos a continuar ese proceso de lucha en defensa de lo nuestro. Estamos seguros que el gobierno debe entender que la historia y la cultura de estos municipios no pueden acabarse por decisiones que se toman a la ligera o que se basan desde lo técnico. Vamos a llegar a todas las instancias posibles, adelantar todas las iniciativas posibles, todas las estrategias posibles para lograr que el gobierno colombiano entienda que estos municipios tienen una ancestralidad, que tienen una historia, una cultura y que ninguna norma puede eliminar precisamente ese derecho que tenemos a vivir en nuestro territorio y a vivir tranquilos. Yo considero que el Estado colombiano debe analizar la posibilidad de permitir unas áreas de interés minero para que nuestra pequeña minería continúe ejerciéndose y desarrollándose en nuestro territorio y que nuestros campesinos, por supuesto, tengan la posibilidad de tener ciertas áreas también dispuestas para que podamos invertirle en la reactivación del campo. Pero lo más importante, que también exista una formalización, un acompañamiento, que ese minero no lo dejen solo, que le enseñen, lo tecnifiquen para que cada vez sea más limpio. Y obviamente, pues en el caso de la gran minería, pues ya son decisiones también que le competen al Estado, si le permite adelantar un proyecto o no, lo único que nosotros como comunidades y como municipios estamos esperando es que haya o no gran minería, necesitamos que nos respalden la pequeña y que no permitan que esta ancestralidad y esta historia se pierda. Bueno, algo para dejar claro a nuestros televidentes, el hecho de que ustedes quieran defender el tema de la minería, la explotación minera allí en Betas y en lo que conlleva tal vez a los límites con el páramo de Santo Urbán, ¿no quiere decir que estén ustedes en contra de la vida o en contra del agua o en contra del páramo? Hay algo muy interesante. Un minero hoy en Betas trabaja su mina, tiene su empleo como tal en la mina de lunes a viernes. El sábado y domingo se dedica a ser guía turístico. Esto quiere decir que nosotros estamos demostrando que nosotros sí queremos el agua. Nosotros no nos bañamos en las lagunas como sí lo hacen muchos turistas. Nosotros muchas veces ni subimos a las lagunas para no pisar la vegetación, lo que no hace un turista que viene hoy de la ciudad bonita a dejar papeles, papel higiénico, a dejar todo tipo de basura en las lagunas. Aquí lo importante es que nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo, que hemos demostrado que tenemos una minería limpia y que el hecho de defender esa actividad minera no quiere decir que estemos a favor de un proyecto como el de Minesa, por ejemplo. Al contrario, nosotros somos los más afectados. Si por nosotros fuera, créame que nosotros seríamos los primeros en decirle no al proyecto, salgase de la zona, pero de alguna manera estas son decisiones que el Estado colombiano tiene que definir y que precisamente ese es el llamado, a que el Estado colombiano analice la situación desde lo económico y desde lo social. que lo técnico es valedero obviamente y es indispensable para poder delimitar una zona, pero necesitamos que esa delimitación sea más justa con el campesino y el minero betano y californiano y por supuesto el tonero también, porque digamos que de la provincia de Soto Norte son cuatro municipios que están afectados por esta delimitación. Está muy interesante esta charla, Hernán, la verdad pocas veces tenemos la oportunidad de conocer de propia voz y vivencia a aquellos que realmente están viviendo allí la problemática con el tema de la minería y el páramo de Santurbán. Hernán, lo invito a una nueva pausa comercial a todos nuestros televidentes, le decimos no vayan a cambiar su canal porque al regreso seguiremos hablando de otros retos que tendrá que asumir Hernán Bautista, ya como alcalde del municipio de Betas en lo corrido de este año 2020 y hasta el próximo año 2023, ya continuamos. Muy bien, continuamos con esta edición especial de Oriente Noticias en este comienzo del año 2020 y hoy en el diálogo con el alcalde del municipio de Betas, Hernán Bautista. Ya hablamos y pudimos conocer de primera mano cuál es la situación real que se vive allí en el municipio de Betas y todo lo que converge con el tema de la minería y el páramo de Santurbán. Pero este no es el único reto que tiene Hernán al frente de este hermoso municipio del departamento de Santander. Hay otros compromisos, Hernán, que usted hizo con sus electores en su momento y que ya hoy tiene que empezar usted de a poco a hacerlos realidad. Vamos a ir paso a paso. Hablemos primero del tema de educación. ¿A qué se comprometió usted con la gente de Betas en temas de educación y cómo va a ser para lograr esto? Mire, hay muchos, digamos que muchos retos. Primero hay que recuperar la confianza, por supuesto, en la gobernabilidad. En gobernabilidad, perdón, hay que demostrar que nuestro municipio de Betas es unido, que vamos a trabajar en conjunto y articulado con todas las entidades del Estado para poder llevar esa oferta institucional y lograr cumplirle a nuestros amigos betanos. En temas de educación hay retos grandes, enormes. Primero, mejorar la calidad educativa. Afortunadamente, en cuanto a cobertura, Betas está muy bien. Tenemos el Colegio San Juan de Pomuceno con todas sus sedes en las veredas rurales que cubren, digamos, que todo el municipio. Y en áreas de cobertura estamos muy bien. Necesitamos mantenimiento a nuestros centros educativos y lograr buscar la manera de que nuestro Colegio San Juan de Pomuceno se pueda reconstruir o se pueda ampliar, puesto que tiene unas fallas estructurales, tiene una falla geológica también, y tenemos un gran reto en ese sentido. Pero lo más importante es mejorar la calidad educativa para que nuestros estudiantes salgan mejor preparados, para que en las pruebas AVER-11, pues, logremos estar en los primeros lugares y obviamente ser ejemplo en la provincia y en el departamento. Bueno, ¿cómo les va a ustedes ahí en el municipio de Betas con temas, por ejemplo, como el PA, el plan de alimentación escolar, o con el tema del transporte escolar, tal vez para aquellos pequeños que tienen que ir a clases en los sectores rurales del municipio de Betas? Yo considero que el municipio de Betas no tiene falencias en ese sentido. Sí, obviamente hay algunas debilidades y demás, pero temas así coyunturales no existen. Tenemos cobertura del programa de alimentación escolar completo, son aproximadamente 326 estudiantes que reciben alimentación. Esperamos que este gobierno de nuestro gobernador electo, el doctor Mauricio Aguilar, nos continúe garantizando el programa para poder brindarle a nuestros estudiantes ese complemento alimentario. Y en temas de transporte escolar, sí tenemos unas debilidades, pero ya son más de manejo interno, puesto que tenemos unas veredas, digamos que a cierta distancia, que por determinadas horas, por temas de organización del mismo colegio, no está llegando el transporte escolar a algunas veredas y los estudiantes han tenido que utilizar otro transporte para llegar al municipio. Pero digamos que en esta administración vamos a lograr la manera de avanzar en el proceso y garantizar esa cobertura a las siete veredas del municipio. Bueno, ¿por qué ha hablado usted de que lo primero que hay que hacer es retomar la confianza de los mismos habitantes allí del municipio de Betas con el tema educativo? ¿Por qué? No tanto en el educativo, eso era muy general. Lo que pasa es que, pues, no solo en Betas, sino en el país, las comunidades no confían en los gobiernos, las comunidades ven a las administraciones como una casa de corruptos y demás. Entonces, tenemos que nosotros empezar a hacer un trabajo muy, muy, muy responsable para que los betanos, en este caso, recuperen esa confianza en la institucionalidad, en que crean que la alcaldía municipal es precisamente la casa de todos que está dispuesta para el servicio del betano y que, por supuesto, sus impuestos se inviertan muy bien. Betas no cuenta con muchos recursos, pero lo importante es que logremos recuperar esa confianza en el gobierno para que todas las acciones y las políticas públicas que se adelanten en favor de los betanos realmente, pues, logren el objetivo primordial, que es entregar un resultado óptimo. Bueno, ¿y cómo estamos en materia de aquellos niños, tal vez, que dejan de asistir a sus escuelas? ¿Cómo piensa hacer para que ellos, aquellos que se han alejado de las aulas, vuelvan a tomar el camino de las aulas, tal vez algunos porque tengan que apoyar a sus padres en temas de labores diarias o temas de agricultura, bueno, en fin, temas asociados con la labor que desarrollan ellos mismos? ¿Cómo hacer para que estos mismos niños vuelvan nuevamente a las aulas? Mire, en Betas la deserción escolar realmente no muestra cifras preocupantes. Son muy pocos los casos que se conocen y que realmente nos damos cuenta, pero yo considero que esto es más de adelantar un trabajo articulado con padres de familia, estudiante, rector del colegio y, por supuesto, la administración municipal. Ahí entra a ser un papel fundamental la comisaría de familia, la cual vamos a fortalecer para acompañar estos procesos y, obviamente, un tema de motivación. Tenemos que apuntarle a que esta administración motive mucho más al estudiante y eso lo logramos, de alguna manera, con otras estrategias, con acompañamiento de otras instituciones, con el acompañamiento del mismo Estado, de la gobernación de Santander, para involucrarlos en otros espacios que, de alguna manera, nos permitan generarle esa confianza también del estudiante hacia el estudio y, obviamente, garantizar que la deserción escolar en Betas no vaya a aumentar. Bueno, cambiemos ya de tema, dejamos la educación a un lado. Vamos ahora al tema de seguridad. ¿Cómo le va a Betas con el tema de la seguridad, Hernán? Betas es uno de los municipios más tranquilos del departamento. La tasa de homicidios realmente demuestra que prácticamente en los últimos cinco años no ha habido un homicidio en el municipio de Betas. Eso demuestra que realmente estamos en una región segura. Y son un ejemplo en el departamento de Santander. Sí, totalmente. Y yo considero que esto se debe precisamente a la cercanía que tenemos a la ciudad, a que estamos en una provincia muy unida, que estamos a una distancia de media hora de cada municipio. En el caso de Betas, media hora cerca a California y 40 minutos al corregimiento de Berlín, municipio de Tona. Tenemos unas vías de acceso bastante buenas, digámoslo así, nos falta pues lograr pavimentación, pero digamos que esa comunicación, esa cercanía y esa confianza en nuestras autoridades nos ha permitido ser uno de los municipios más tranquilos. Y obviamente vamos a seguir la fortaleciendo, vamos a lograr avanzar en estos temas para que nuestra Policía Nacional cumpla con esa misión, con compromiso, con voluntad y con empeño para que Betas siga siendo ejemplo de seguridad en el departamento. Bueno, temas como intolerancia, violencia intrafamiliar, el tema de la migración, no sé si tal vez ustedes se alcancen a ver afectados por el tema de la migración, pero esos pequeños punticos tal vez que puedan generar algún tipo de desorden dentro de la población de Betas, ¿cómo hacer para poder controlar eso? En la seguridad y convivencia en nuestro municipio también es ejemplo, considero, si tenemos algunos casos de la comisaría de familia en el proceso de empalme, incluso conocimos muchos casos de intolerancia que se han presentado en el municipio, pero esto obedece precisamente como a esa falta de acercarse más el gobierno a la gente, de estar más articulados para que realmente la oferta institucional en el tema de seguridad y convivencia le llegue realmente al Betano con cariño, con respeto, que la gente sienta que la autoridad está ahí para defenderlo, para respetarlo y yo considero que con este proceso que vamos a iniciar de fortalecimiento a la comisaría de familia, de trabajar articulados con los comités de infancia y adolescencia y por supuesto con nuestras entidades del orden departamental seguramente vamos a hacer un muy buen trabajo para que las familias de Tanas cada día sean más unidas, se respeten mucho más y para que nuestros jóvenes tengan esas oportunidades como las tuvimos nosotros en nuestras épocas de crecer en un pueblo con un ambiente muy sano y por supuesto con toda la seguridad del caso. ¿Nos ha tocado a ustedes el tema migratorio? Migratorio no, dos casos, conocimos hace como un año de unas familias que llegaban de Venezuela por la cercanía porque pues Berlín era un punto de llegada de ciudadanos venezolanos pero realmente fueron como unas familias de unas personas que estuvieron en el municipio durante unos meses y salieron se retiraron nuevamente del municipio y yo considero que la altura porque es que estar a 3.350 metros no es fácil yo considero que el frío del municipio de Betas de pronto no es muy fácil de sobrellevar y considero que esa parte y la misma falta de oportunidades porque en un municipio tan pequeño usted no encuentra oportunidades de empleo no encuentra cómo de alguna manera empezar a rehacer su vida y entonces todo eso ayuda a que en este caso los migrantes venezolanos no hayan digamos que ocupado nuestro territorio para quedarse viviendo en el municipio Bueno, alcalde hablemos de las metas que usted se ha proyectado por ejemplo para este 2020 ¿qué metas se ha trazado usted directamente con la población que lo eligió para este 2020? Que usted diga bueno al término de este año 31 de diciembre de 2020 ¿qué le voy a entregar o qué le voy a dejar yo al municipio de Betas? ¿qué sería su primer año de administración? Mira, aquí lo importante es que logremos primero construir ese plan de desarrollo basado en la realidad construido con las comunidades con las juntas de acción comunal con los líderes con nuestros concejales y por supuesto con el acompañamiento de los entes de control y demás que nos permita construir un plan de desarrollo viable que sea realizable porque es que uno muchas veces sueña y sueña demasiado pero ya en el papel y en la realidad es otro tema entonces vamos a construir un plan de desarrollo que nos permita lograr unas metas claras precisas en cada sector y obviamente este plan de desarrollo tratar de darle cumplimiento a cabalidad al pie la letra como se debe hacer en la administración pública y de alguna manera las metas para ese primer periodo 2020 deben ser o deben estar basadas en temas de elaboración de proyectos vamos a construir unos proyectos elaborar unos proyectos que realmente necesite de la comunidad vetana que sean realizables que sean fáciles de financiar que ya estén radicados en el banco de proyectos del departamento y que podamos empezar a generar resultados por lo menos en este primer año para que en el segundo año ya tengamos la oportunidad de poder estar ejecutándolos esto también depende por supuesto de la voluntad de nuestro gobernador que pues muy abiertamente está dispuesto a colaborarnos en el municipio de Betas a acompañar este proceso porque también entiende la crisis que tiene en el municipio la problemática que está viviendo y que hoy más que nunca requiere inversión entonces de alguna manera la primera etapa construir muy bien el plan de desarrollo y la segunda pues lograr que estos proyectos que tenemos pensados para avanzar en el municipio que pueden ser proyectos de generación de empleo generar industria realmente se plasmen en el papel para poder en el segundo año empezar a adelantar la gestión y la ejecución ¿Cómo les va con el tema de los sectores rurales allí en el municipio de Betas sobre todo con el tema del campesinado ¿Cómo apoyarlos en esa labor diaria que ellos tienen en su trabajo de la agricultura que manejan día a día y que tienen sobre sus hombros el peso también de la delimitación del paramo de Santos y aquí vuelve a salir nuevamente el tema de ese temor que les puede significar a ellos el tener que ver tal vez reducidos sus ingresos o su campo de acción en el tema de la agricultura Los campesinos son los más preocupados en este proceso porque de alguna manera usted entenderá que el sector rural sobrevive prácticamente con una huerta casera con una vaquita con una gallina con un conejo y de alguna manera si usted le está restringiendo ese ingreso pues obviamente un campesino no tiene para donde irse un campesino no tiene la oportunidad de salir nosotros tenemos pensado obviamente pues adelantar proyectos de inversión al campo para reactivarlo que obviamente también va de acuerdo a esta delimitación y por eso estamos buscando una delimitación justa que nos permita que nuestros campesinos continúen en sus tierras que puedan explotarlas libremente ciertas áreas y que las demás áreas puedan por qué no pues dedicarse a la conservación pero que la autoridad ambiental también les pague por servicios ambientales para que estos campesinos tengan ese ingreso un ingreso justo que permita acoplarlo y retroalimentarlo con las actividades propias de la ganaría y la agricultura y de esta manera poder aumentar esos ingresos pero lo más importante es que Betas tiene siete veredas de las cuales hay dos veredas que no tienen gasificación domiciliaria que tenemos que avanzar en ese proyecto para llevarles el gas a la vereda del volcán y a la vereda del salado y parte de Alto de Chopo las demás veredas afortunadamente cuentan con el servicio esto ayuda pero necesitamos invertir más en proyectos de reactivación del campo proyectos de cultivos bajo invernadero para las zonas altas y proyectos agropecuarios y unidades productivas en las zonas bajas que ya el clima digamos que favorece un poco más Muy bien voy a invitarlo nuevamente alcalde a una pausa comercial a ustedes les pedimos que sigan en nuestra sintonía porque al regreso de esta pausa entraremos en la recta final en este diálogo con el alcalde del municipio de Betas Hernán Bautista pausa y ya continuamos Muchas gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de Oriente Noticias seguimos en este diálogo con el alcalde del municipio de Betas y ya entramos en nuestra recta final de este programa y queremos hablar sobre un tema muy importante para todo el territorio santandereano y es que nuestro departamento en los últimos años ha venido creciendo en algo llamado lo que es la industria sin chimenea el tema del turismo que ha venido teniendo una hoja importante no solo a nivel nacional sino a nivel internacional por eso es escogido como uno de los destinos predilectos para aquellas personas que vienen a visitar y a internarse dentro de nuestra geografía y el municipio de Betas alcalde no es la excepción en este tema del turismo hablemos un poco cómo se maneja o si esto le significa a usted un reto también para lo que va a ser estos cuatro años de su administración en cuanto al tema del páramo o santurbán que también es donde se centra el tema del turismo allí en el municipio de Betas mire el turismo es un eje económico que puede funcionar muy bien en Betas pero tenemos muchos problemas el reto grande es precisamente organizarlo desde campaña se lo dije a nuestros amigos betanos y lo recalco y lo vuelvo a repetir el turismo que se pueda desarrollar en nuestro municipio es un turismo de paisaje un turismo de apreciación paisajística y demás debe ser un turismo que lo explote el mismo Betano los mismos dueños de tierras que están afectados por las mismas decisiones del Estado son quienes deben aprovechar estos espacios y por supuesto debemos estar muy bien organizados y compaginados para que podamos aprovechar como Betanos como hijos de estas tierras nuestras riquezas porque tenemos innumerables riquezas turísticas que nos pueden traer un ingreso fuerte para la economía del municipio pero que tenemos que reorganizarlas controlarlas porque no podemos permitir que turistas que van a apreciar el páramo a conservarlo nos sigan dejando de alguna manera problemas nos dejan basuras y demás entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar muy fuerte en Betas tenemos digamos que hay unas familias muy interesadas y que se han venido comprometiendo que han venido invirtiendo en hoteles en posadas han hecho un esfuerzo grande por invertirle a este sector vamos a acompañarlas vamos a acompañarlas a través del Consejo Municipal de Turismo para que podamos de alguna manera articular esos esfuerzos y empezar a reorganizarnos vamos a trabajar también con agencias de viajes del área metropolitana y vamos a buscar la manera de que el turista realmente llegue al municipio deje recursos en el municipio porque está hoy sucediendo algo y es que suben los turistas pero de alguna manera llegan entran a las lagunas nos dejan el problema y se devuelven y en el municipio de Betas no dejan ni una empanada que se puedan comprar entonces se están comiendo en otros municipios se están dejando el recurso en otros lugares y si se están aprovechando en esas riquezas entonces vamos a trabajar muy articulados vamos a ejercer mayor control a las empresas que prestan servicios turísticos para que también se articulen con nuestros amigos de Betas que están interesados en el sector y podamos aprovechar estas riquezas naturales que tenemos pero de una forma muy organizada que no afecta al medio ambiente y que se articule con la actividad minera porque la actividad minera también es un centro turístico nosotros vamos a lograr que los turistas conozcan la minería a través de actividades turísticas que la gente llega y se pueda enclavar en un socavón a conocer el proceso del oro que conozca como es que un minero trabaja el día a día que tengamos el museo del oro para que la gente conozca el proceso la maquinaria que se requiere para explotar el oro que sepan de nuestros procesos que se den cuenta que hacemos minería limpia y yo considero que si articulamos esa minería cultural y turística con el sector turismo podemos realmente fortalecer el sector y traer una oportunidad más a nuestro municipio ¿cuál es el principal reto? por decirlo de alguna manera con aquellas personas ya lo decía que tal vez muchos llegan a aprovecharse de los recursos de las riquezas que tiene el municipio de Betas pero pocos dejan algún tipo de ganancia por decirlo de alguna manera a los mismos habitantes de Betas bueno, ¿qué hacer? ¿cómo poder controlar eso? Hernán para ser un poco más específicos con ese tema el principal reto es habernos organizado internamente porque usted entenderá que en una comunidad también existe desunión y existen puntos de vista diferentes que nos permiten o de alguna manera nos frenan procesos entonces lo que vamos a hacer nosotros es conformar muy bien el Consejo Municipal de Turismo y de Cultura que también está ligado al tema y vamos a trabajar mancomunadamente para organizarnos mejor para que el mismo Estado colombiano la gobernación de Santander nos acompañe en los procesos y podamos invertirle un poco más a ese sector empezando por nuestra vía principal por ejemplo tenemos 25 kilómetros sin pavimentar de Berlín a Betas el gobierno departamental debe comprometerse a que el principal aporte al desarrollo económico de la región y a ese sector turístico debe ser la pavimentación para lograr que los turistas lleguen con mayor facilidad para que podamos entablar procesos y proyectos turísticos a baja escala que no impacten tanto con el medio ambiente y obviamente pues de esta manera organizados podemos llevarle a nuestros amigos betanos esa oportunidad que también están esperando y que puede articularse con nuestra actividad económica principal que es la minería Bueno, usted tocaba un tema muy importante y es el tema de las vías y hablaba del tema de la vía de acceso en general ¿cómo está el municipio de Betas en vías? Tenemos como lo dije 25 kilómetros de vía de Berlín a Betas y tenemos 13 kilómetros de Betas a California La vía Betas-Berlín es una vía un poco más amplia que solo tiene prácticamente un kilómetro pavimentado y que ya se encuentra en mal estado tenemos que articularnos con los gobiernos de Tona y Charta para buscar un proyecto macro que nos permita pavimentar pero también yo considero que si nos unimos como provincia como provincia de Soto Norte logramos ese corredor Berlín-Matanza porque prácticamente el gobierno departamental ya ha avanzado en pavimentación en lo que compete Bucaramanga-California hay unos tramos que están todavía en procesos y que tienen como algunos retrasos esperamos que este gobierno reactive esas obras y busque la manera de garantizar esa vía solamente quedaría por pavimentar California-Betas-Betas-Betas-Berlín si nosotros logramos proyectos regionales y pensamos en región con nuestros alcaldes de la provincia de Soto Norte con quienes hemos venido trabajando muy bien articulados y con quienes tenemos una amistad muy interesante vamos a lograr que ese corredor termine por lo menos pues gran parte de la pavimentación que es un sueño grande en el municipio de Betas llevamos 50 años soñando esta vía si nosotros logramos por lo menos pavimentar lo que le compete a Betas que son 12 kilómetros de Betas-Berlín ya sería un logro impresionante es un gran reto pero yo considero que si empezamos por algo pues seguramente el resultado se va a notar bueno alcalde infortunadamente se nos ha acabado el tiempo en la tarde de hoy agradecerle a usted por aceptar nuestra invitación a contarnos un poco de estos retos que va a tener que enfrentar usted a partir de este año y durante los próximos cuatro años como alcalde del municipio de Betas muchas gracias alcalde muchas gracias a ustedes al canal Tro por este espacio por permitirnos acercarnos con nuestros ciudadanos contarles nuestras ideas y por supuesto para que también este espacio nos permitiera decirle a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga que no afectemos más a la región que cuando salgamos a marchar por el agua de Santurbán agua que también queremos nosotros lo hagamos con mayor responsabilidad que analicemos muy bien la situación que estemos dispuestos a aportarle al desarrollo económico de la región y a que no afectemos al pequeño minero que es el que en últimas está pagando los platos rotos como lo decimos comúnmente frente a este problema estamos en medio de la problemática entre mineza y el estado y no tenemos la culpa de que hayan llegado empresas extranjeras a querer explotar nuestras tierras somos mineros de tradición y lo vamos a seguir haciendo pero necesitamos que nos acompañen nos signifiquen nos respalden para que cada día seamos más limpios seamos ejemplo a nivel nacional y podamos de alguna manera sacar adelante nuestros municipios de esta crisis que tenemos muchísimas gracias a todos ustedes nuestros televidentes el agradecimiento también muy especial por acompañarnos en esta edición especial de Oriente Noticias hoy en diálogos con el alcalde del municipio de Beta los invitamos para que sigan disfrutando de toda la programación del canal Tronolvide en nuestra cita mañana nuevamente a la una de la tarde con más de Oriente Noticias de la tarde de la tarde ¡Gracias!